La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 27 de octubre del 2019 domingo de la trigésima semana del tiempo ordinario salterio segundo oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos víctores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya aleluya ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya gloria al padre y al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya himno que doblen las campanas jubilosas y proclamen el triunfo del amor y llenen nuestras almas de aleluyas de gozo y esperanza en el señor los sellos de la muerte han sido rotos la vida para siempre es libertad ni la muerte ni el mal son para el hombre su destino su última verdad derrotados la muerte y el pecado es de dios toda historia y su final esperad con confianza su venida no temáis con vosotros él está volverán encrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad es más fuerte que el mal y que su embate el poder del señor que os salvará aleluyas cantemos a dios padre aleluyas al hijo salvador su espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón amén señor dios mío te vistes de belleza y majestad la luz te envuelve como un manto aleluya antífona del salmo 103 primera estrofa bendice alma mía al señor dios mío qué grande eres te vistes de belleza y majestad la luz te envuelve como un manto extiendes los cielos como una tienda construyes tu morada sobre las aguas las nubes te sirven de carroza avanzas en las alas del viento los vientos te sirven de mensajeros el fuego llameante de ministro asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás la cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas pero a tu bramido huyeron al fragor de tu trueno se precipitaron mientras subían los montes y bajaban los valles cada cual al puesto asignado trazaste una frontera que no traspasarán y no volverán a cubrir la tierra de los manantiales saca los ríos para que fluyan entre los montes en ellos beben las fieras de los campos el asno salvaje apaga su sed junto a ellos habitan las aves del cielo y entre las frondas se oye su canto gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor dios mío te vistes de belleza y majestad la luz te envuelve como un manto aleluya el señor saca pan de los campos y vino para alegrar el corazón del hombre aleluya antífona del salmo 103 segunda estrofa desde tu morada riegas los montes y la tierra se sacia de tu acción fecunda hace esbrotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre el saca pan de los campos y vino que alegra el corazón y aceite que da brillo a su rostro y alimento que le da fuerzas se llenan de sabia los árboles del señor los cedros del líbano que él plantó allí anidan los pájaros en su cima pone casa la cigüeña los ricos son para las cabras las peñas son madriguera de erizos hiciste la luna con sus fases el sol conoce su ocaso pones las tinieblas y viene la noche y rondan las fieras de la selva los cachorros rugen por la presa reclamando a dios su comida cuando brilla el sol se retiran y se tumban en sus guaridas el hombre sale a sus faenas a su labranza hasta el atardecer gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor saca pan de los campos y vino para alegrar el corazón del hombre aleluya vio dios todo lo que había hecho y era muy bueno aleluya antífona del salmo 103 tercera estrofa cuántas son tus obras señor y todas las hiciste con sabiduría la tierra está llena de tus criaturas ahí está el mar ancho y dilatado en él bullen sin número animales pequeños y grandes los surcan las naves y el leviatán que modelaste para que retoce todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo se la echas y la atrapan abres tu mano y se sacian de bienes escondes tu rostro y se espantan les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo envías tu aliento y los creas y repueblas la faz de la tierra gloria a dios para siempre goce el señor con sus obras cuando él mira la tierra ella timbla cuando toca los montes humea cantaré al señor mientras viva tocaré para mi dios mientras exista que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el señor que se acaben los pecadores en la tierra que los malvados no existan más bendice alma mía al señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vio dios todo lo que había hecho y era muy bueno aleluya dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen primera lectura del libro del profeta jeremías capítulo 23 contra los falsos profetas a los profetas se me rompe el corazón en el pecho se me dislocan todos los huesos soy como un ebrio como un hombre dominado por el vino a causa del señor y de sus santas palabras el país está lleno de adulterios y por ellos desfallece la tierra se secan las de esas de la estepa porque su fin la maldad y la injusticia es su fortaleza tanto el profeta como el sacerdote son impíos hasta en mi templo encontré sus maldades oráculo del señor su camino es oscuro y resbaladizo tropezarán y caerán en él les enviaré la desgracia el año de la cuenta oráculo del señor entre los profetas de samaria he visto algo de desatinado profetizan por baal extraviando a israel mi pueblo entre los profetas de jerusalén he visto algo estremecedor adúlteros y embusteros que apoyan a los malvados para que nadie se convierta de la maldad son todos para mí como sodoma sus habitantes son como gomorra por eso así dice el señor de los ejércitos a los profetas os daré a comer ajenjo y a beber agua envenenada porque de los profetas de jerusalén salió la impiedad a toda la tierra así dice el señor de los ejércitos no hagáis caso a los profetas que os profetizan porque os engañan cuentan los sueños de su fantasía no de la boca del señor dicen a los que rechazan la palabra del señor tendráis paz y a los que siguen su corazón obstinado le dicen no os pasará nada malo yo no envía a los profetas y ellos corrían no les hablé y ellos profetizaban si hubieran asistido a mi consejo anunciarían mis palabras a mi pueblo para que se convirtiera de su mala conducta de la maldad de sus acciones soy yo dios solo de cerca oráculo del señor y no soy dios de lejos si uno esconde en su escondrijo acaso no lo veo yo acaso no lleno yo el cielo y la tierra oráculo del señor he oído lo que dicen los profetas que profetizan en mi nombre falsamente diciendo que han tenido un sueño hasta cuando los profetas seguirán profetizando embustes y la fantasía de su mente pretenden hacer olvidar mi nombre a mi pueblo con los sueños que se cuentan uno a otro como olvidaron sus padres mi nombre a causa de baal el profeta que tenga un sueño que lo cuente el que tenga mi palabra que diga mi palabra auténtica que tiene que ver la paja con el grano oráculo del señor no es mi palabra como fuego oráculo del señor como martillo que tritura la piedra responsorio guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados de ovejas pero por dentro son lobos rapaces surgirán muchos falsos profetas que operarán grandes señales y prodigios y engañarán a muchos pero por dentro son lobos rapaces segunda lectura de la carta de san clemente primero papa a los corintios dios ha creado el mundo con orden y sabiduría y con sus dones lo enriquece no perdamos de vista al que es padre y creador de todo el mundo y tengamos puesta nuestra esperanza en la munificencia y exuberancia del don de la paz que nos ofrece contemplémoslo con nuestra mente y pongamos los ojos de nuestra alma en la magnitud de sus designios sopesando cuán bueno se muestra él para con todas sus criaturas los astros del firmamento obedecen en sus movimientos con exactitud y orden las reglas que de él han recibido el día y la noche van haciendo su camino tal como él lo ha determinado sin que jamás un día irrumpa sobre otro el sol la luna y el coro de los astros siguen las órbitas que él les ha señalado en armonía y sin transgresión alguna la tierra fecunda sometiéndose a sus decretos ofrece según el orden de las estaciones la subsistencia tanto a los hombres como a los animales y a todos los seres vivientes que la habitan sin que jamás desobedezca el orden que dios le ha fijado los abismos profundos e insondables y las regiones más inescrutables obedecen también a sus leyes la inmensidad del mar colocada en la concavidad en la que dios la puso nunca traspasa los límites que le fueron impuestos sino que en todo se atiene a lo que él ha mandado pues al mar dijo el señor hasta aquí llegarás y no pasarás aquí se romperá la arrogancia de tus olas los océanos que el hombre no puede penetrar y aquellos otros mundos que están por encima de nosotros obedecen también a las ordenaciones del señor las diversas estaciones del año primavera verano otoño e invierno van sucediéndose en orden una tras otra el ímpetu de los vientos irrumpe en su propio momento y realiza así su finalidad sin desobedecer nunca las fuentes que nunca se olvidan de manar y que dios creó para el bienestar y la salud de los hombres hacen brotar siempre de sus pechos el agua necesaria para la vida de los hombres y aún los más pequeños de los animales uniéndose en paz y concordia van reproduciéndose y multiplicando su prole así en toda la creación el dueño y soberano creador del universo ha querido que eliminara la paz y la concordia pues él desea el bien de todas sus criaturas y se muestra siempre magnánimo y generoso con todos los que recurrimos a su misericordia por nuestro señor jesucristo a quien sea la gloria y la la majestad por los siglos de los siglos amén responsorio señor dios del cielo y de la tierra creador de las aguas rey de toda la creación escucha las plegarias de tus hijos señor rey de cielos y tierra ten misericordia de nuestra debilidad escucha las plegarias de tus hijos himno señor dios eterno alegres te cantamos a ti nuestra alabanza a ti padre del cielo te aclama la creación postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria a ti señor te alaba el coro celestial de los apóstoles la multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama a ti la iglesia santa por todos los confines extendida con júbilo te adora y canta tu grandeza padre infinitamente santo hijo eterno unigénito de dios santo espíritu de amor y de consuelo oh cristo tú eres el rey de la gloria tú el hijo y palabra del padre tú el rey de toda la creación tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del padre tú vendrás algún día como juez universal muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos oración dios todopoderoso y eterno aumenta en nosotros la fe la esperanza y la caridad y para que alcancemos lo que nos prometes haz que amemos lo que nos mandas por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios y y y y y y y